Ya que es evidente que en el 2024 un enfrentamiento entre Leónel Fernández y Luis Abinader es inevitable, y como van las cosas, será digamos el gran enfrentamiento, uno pudiera imaginar a Margarita como candidata, y esto de cara al morbo colectivo sería muy interesante verla compitiendo con su otrora esposo, pero es justo jugársela desde ahora, no vaticinando a quién va a ganar, ya mucho hemos hecho nosotros con decir que en el 2024 saldrá una figura nueva, que aunque no gane las elecciones quedará muy bien posicionada de cara al año 2028, y claro, si ya la familia Vichini está soñando con un David Collado presidente, ¿por qué las masas no pueden soñar con una figura nueva? Que aunque no tenga rostro aún, en el 2024 se le reconozca, Pero miren, hay que precisar la gran diferencia que hay entre Leónel Fernández y Danilo Medina. ¿Cuáles son esas cosas que hacen que cada uno se distinga del otro? Lo primero es el aspecto de la formación intelectual, No en tanto, digamos, a lo bibliográfico, sino en base a lo conceptual. Miren, Luis Abinader, por ejemplo, es globalista por populismo, mientras que Leónel Fernández lo es por convicción. Y si usted me pregunta, ¿qué hace a cada uno, digamos, o qué define que uno sea más peligroso que el otro? Yo diría, bueno, sin lugar a dudas que Leónel Fernández entonces sería más peligroso para los intereses de República Dominicana que Luis Abinader. Por el hecho de que como Luis Abinader es globalista por populismo, en el momento que ese discurso globalista suscite un rechazo total, el populismo va a llevar a Luis Abinader a irse con las masas. Pero en el caso de Leónel Fernández, como él es, él es globalista por convicción. Cuando trate de instaurar en nuestro país uno de los tantos consejos que sabe dar Klaus Schwab, Si usted no sabe quién es Klaus Schwab, estoy hablando del hombre más influyente del planeta. Es un individuo que va de país en país diciéndole a los presidentes lo que ellos tienen que hacer. Es el fundador del Foro Económico Mundial. Y Leónel Fernández idolatra al autor de la Cuarta Revolución Industrial, el alemán economista Klaus Schwab. Pero Klaus Schwab da una serie de consejos que los políticos implementan que no necesariamente son democráticos. Porque en muchas ocasiones, amén de las buenas intenciones que tenga Klaus Schwab, esas medidas no son del agrado de las masas. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un estadista que aplica estas medidas por populismo? Queriendo congraciarse con un individuo que tiene la capacidad de tramitar todos los préstamos posibles. Entiéndase, Klaus Schwab tiene la influencia en el sistema bancario mundial para hacer que a cualquier país se le preste dinero en tiempo récord. Por eso los políticos van tras de él. Recuerde ese nombre, Klaus Schwab, el hombre más influyente del mundo. No de República Dominicana, no, del mundo. Si usted sigue el globalismo por convicción, cuando las masas protesten por alguna medida impopular, usted va a tratar de imponerse. Y va a tratar de imponerse porque está totalmente convencido de que lo que está aplicando es lo mejor para el país y que, por lo tanto, las masas lo que están haciendo es rechazar algo que no están, digamos, comprendiendo. Algo que no saben ver. Ahora, el populista, en este caso Luis Abinader, que se montó en el discurso del globalismo por querer estar frío con Klaus Schwab, no porque se haya leído su libro La Cuarta Revolución Industrial, cuando las masas se lancen a las calles, lo que va a hacer es que va a recular porque ese discurso globalista lo adoptó por oportunismo, no por convicción personal. Es por eso que si usted me pregunta a mí cuál de los dos es más peligroso, yo le voy a decir Leónel Fernández. Pero oiga, ¿por qué? Porque es globalista por convicción, porque su formación intelectual le hizo ser proclive adherirse a ese discurso. Lamentablemente para nosotros, Leónel Fernández no desarrolló un sentido crítico de cara al paradigma que le está vendiendo al resto del mundo, Klaus Schwab, que es un paradigma en el cual el individuo queda supeditado a la protección del medio ambiente. Pero, modestia aparte, para usted entender eso, tiene que leerse a Alex Pentland, tiene que leerse a Yuval Harari, tiene que leerse a Jeremy Fritkin, y tiene que leerse al mismo Klaus Schwab, entre otros autores, que desde luego, imagino que Leónel los conocerá, pero en todo caso, para fines de lugar, el resultado es el mismo que si no los hubiese leído. Porque yo digo lo siguiente, para mí, el dilema de la humanidad me lo resolvió el ser humano más influyente e importante en la cultura occidental después de Jesucristo. ¿Quién es ese? Adam Smith. El estilo de vida que usted y yo llevamos hoy, que es el estilo de vida que nos agrada, se lo debemos a Mr. Adam Smith, un escocés que en 1776 publicó el libro más influyente para nosotros después de la Biblia, La riqueza de las naciones. ¿Y saben qué dice en uno de los tantos pasajes de ese libro? Que es una frase que pulveriza el paradigma que nos quiere vender Klaus Schwab. Dice ahí que el recurso más valioso del universo, oigan esto, el recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Entiéndase, el cerebro humano. Pero hoy día, Klaus Schwab nos dice que no. Nos dice que el recurso más valioso del universo es el medio ambiente. Pero ¿cuál es el problema con eso, Leonel Fernández? Tú que andas hablando de economía sostenible y protección al ambiente. El problema con eso es que cada vez que nosotros quitamos al ser humano del centro y colocamos otra cosa, terminamos sacrificando al ser humano. Entiéndase al individuo en pos de esa cosa. Leonel no ha desarrollado un sentido crítico para advertir eso. Es por ello que yo me quedo con esa frase de la riqueza de las naciones. El recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Porque esa frase nos protege. Esa frase salva nuestra dignidad como seres humanos. Luis Abinader no tiene que entender nada de eso. Luis Abinader no tiene que leerse nada de eso. porque Luis es un populista sin compromiso con los discursos. Cuando él aplique una medida recomendada por el Foro Económico Mundial, Foro Económico Mundial y por Klaus Schwab, si la gente se le revela, él va a echar para atrás porque él no tiene compromiso ideológico con eso. Repito, es simplemente un oportunista y esa es la gran diferencia entre Luis y Leonel y cómo la misma puede beneficiarnos o perjudicarnos. Señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores y queremos que la gente que no se ha suscrito nos acompañe en esta nueva aventura rumbo a los 300,000 suscriptores. La película de los 200,000 se fueron con ella. El director viene ahora en octubre. Yo lo voy a ahorcar porque esa película tenemos que estrenarla aquí en Impolíticamente Correcto. Sí o sí. Gracias a la gente que nos sigue, a la gente que comenta, a la gente que el boca en boca en la calle, que es importantísimo para que esta plataforma crezca. Les cuento que somos TerraDAR 3.0, TerraDAR 3.0, que es nuestro canal internacional donde se cae el show que tocamos temas no necesariamente políticos. Tenemos el otro canal de Naudisantos y este que es Impolíticamente Correcto. Gracias por la atención de todos ustedes. Vámonos ahora con los clasificados. Esta casa súper espaciosa en Alameda, el ensanche Alameda en Santo Domingo Oeste, está en un terreno de unos 700 metros. Sí, oíste bien. 700 metros cuadrados. La casa tiene más de 400 metros de construcción. Son dos niveles. Hay espacio para cuatro parqueos. Hay espacio para que montes tu piscina. En fin, espacio armonioso rodeado de árboles. Es el lugar que tú te mereces luego de tantos años de trabajo para llegar a tu casa, encerrarte y compartir con tu familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Heranda, agente inmobiliaria, para que te dé todos los detalles de esta hermosa y fastuosa casa en el ensanche Alameda de Santo Domingo Oeste. La próxima semana será decisiva para el Partido Revolucionario Moderno y lo que está ocurriendo entre Luis Abinader y Guido Gómez Mazara y el erudito el ingeniero Ramón Alburquerque. Había una iniciativa para que se hiciese otro organismo que representase a las bases y que estuviese en diálogo constante con la dirección ejecutiva del partido, pero el presidente Luis Abinader ha rechazado la confección de este nuevo órgano tras enterarse de que en el mismo estarían Ramón Alburquerque y el doctor o el doctor Guido Gómez Mazara. Dijo, si eso es lo que ellos quieren, se pueden ir del partido y esta semana hay una respuesta en ese tema. Así que vamos a ver cómo esto va a cambiar el escenario político. Ciertamente era un secreto a voces internamente en el partido de gobierno que el ingeniero Ramón Alburquerque tenía como plan B ir como candidato presidencial por un partido minoritario. Así que digamos que el PRM de momento está concitando todo el interés porque en el PLD ya sabemos lo que va a pasar en este mes de octubre. Van a escoger a Margarita Cedeño salvo que Abel Martínez haga una jugada que nadie esté esperando pero lo que se pinta es que Danilo Medina una vez más se saldrá con la suya y será Margarita la candidata presidencial del consenso.